¿Dónde sacaste ese disfraz de pollo? No, pues buenas tardes. Esta belleza que me puso este traje y me tiene a mí, pues llevo cuatro semanas trabajando para él y son tres semanas, una semana que me pagó y tres semanas que me debe, entonces no, o sea, es una vergüenza uno andar en una esquina con esto. A ver, él cuando te contrató, ¿cómo te explicó este trabajo? No, me explicó, o sea, que normal, o sea, que yo podía tomar agua, yo, o sea, vengo de Colombia, de un lado que no hay trabajo, entonces, pues yo me le mido a lo que sea, me entiendo, no me da pena, o sea, soy párrafo. Pero si lo que tú estás haciendo no está mal hecho ni lo que tú estás haciendo es ilegal, es un trabajo honesto igual que cualquiera. Sí, no, yo sé, entonces, o sea, aquí... Lo que pasa es que esos disfraces son pesados y si tú estás en el sol, yo me imagino que eso te tiene que dar un calor horrible. No, imagínate, a las 12 del día y es con esta cabeza uno ahí y no, 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 eso... Bueno, y por ejemplo, ¿cuántas veces él te permite que tú te tomes un descanso? Es un trabajo, pero eso no es verdad, o sea, imagínate, pones esa... Es un trabajo como un jean, como una vaina, eso es un uniforme de trabajo, eso es un uniforme de trabajo. ¿Cómo lo ven? A ver, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Que este muchacho puede tener ese disfraz puesto todo el día? Perdón, doctora, pero mi restaurante... Es el trabajo de mi restaurante, o sea, lo que vende mi restaurante es pollo. Bueno, eso me imagino que sí, porque si fuera pescado estaríamos muy fastidiados. Pero, doctora, con el perdón, con el perdón de él, yo no estoy abusando de él. Es un trabajador común y corriente, yo lo veo como un trabajador común y corriente. Carlos, ha venido aquí no a quejarse del trabajo. Él lo que dice es que tú no le has pagado. Además de que lo tienes trabajando todas esas horas, con ese disfraz puesto, con el calor que hace, ¿no le has pagado? Bueno, yo ya le pagué, yo ya le pagué a él. Le pagué la primera semana, lo tengo en prueba. Pero, Jairo, ¿cuántas semanas ha trabajado? Bueno, ya le pagué la primera... No, no, no te pregunté si le pagaste la primera. Eso ya me lo dijiste tres veces. Vamos, vamos para la tercera semana. O sea, ha trabajado tres semanas y le has pagado una. No, eso. Entonces, eso no, así no es... O sea, yo vivo en Miami Beach y tengo que ir hasta Brawark, imagínate. O sea, dentro de las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana tengo que arrancar, ¿me entiendes? Para que este man venga ahí y me resulte con eso. Entonces, no, yo así no puedo y... Es un trabajo. Yo hasta lo amenacé y le dije que si no me paga esa plata, entonces yo no sé qué vamos a hacer, pero... Bueno, usted verá lo que va a hacer. Carlos, déjame ver en disfraz ese deporte completo. A ver, pero ponte la cabeza porque si no, no veo en disfraz completo. Es un uniforme común y corriente, es un uniforme de trabajo. A ver, Carlos, bueno, imagínate, es que ahora no me vas a poder hablar. Ahora él quiere que le ponga aire acondicionado a la uniforme ese. Bueno, estaría bueno, fíjate qué buena idea. Quiere que le ponga aire acondicionado, ¿no? Carlos, ¿tú puedes hablar con el disfraz? No, imagínate, o sea, me pone a gritar y todo, que boletas, que boletas en una esquina. A brincar cómo, enséñame. Es que así tiene que ser, tiene que promoverlo. Ya no, regresa, quítate esa cabeza. Dale, dale. No te entiendo nada. No, no, es que no entienden para nada. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? No, es con esta cabeza y gritar, o sea, como... El restaurante se llama cosas buenas. Entonces, te tengo que, o sea, como invitar a todo mundo y darle boletas a todo mundo. O sea, tú lo que estás repartiendo es como de repartir los flyers. Ahora, él no reparte los flyers, es lo que hace el guardarse por allá. Otro pollo. Ese guarda por allá. Mira, doctor, ese guarda por allá, no se esconde. Mi hija lo ha visto por allá escondido. Los mismos trabajadores, mira, ese tipo no está haciendo nada. ¿Sí? El restaurante le está pagando. Mira, si el rey se puede la cabeza de pollo y no le pagas. Mira, pero eso es parte del restaurante. Esa es la política del restaurante. Lo que trabaja el restaurante es eso, vender pollo. La cosa de esta. Bueno, yo entiendo que lo que están vendiendo es un pollo, Jairo. La cosa es esta. Es un uniforme de trabajo, doctora, es un uniforme de trabajo. Como lo que es el mecánico, como lo que es el marinero. A ver, espera, yo entiendo que eso es un uniforme de trabajo, de verdad que sí. Porque yo he visto, digo, no he visto a Carlos en particular, pero he visto en otros negocios similares, he visto muchachos o muchachas, porque uno no sabe quién está abajo de esos disfraces, ¿verdad? Vestidos de pollo o de otras cosas para tratar de que la gente entre al negocio, que vengan a comer al restaurante. Esa es una perfecta. Eso yo todo lo entiendo. Pero Carlos dice, primero, que tú no le dejas tomar agua. ¿Por qué? No, él puede ir a tomar agua. Esa es mentira. Esa es mentira. Esa es el tiempo libre. A ver, ¿cuándo es el descanso de él? Después de comprar un horario. Me da 15 minutos. Me da 15 minutos de descanso. Ya, ahora cuando uno va a un sitio de trabajo, no me da ni comer el restaurante. Es lo que tiene que tomar. Jairo, cuando regresemos, tú me vas a decir cuántas horas. Estás pidiéndole a Carlos que te trabaje en un día. No se muevan. Amigos, volvemos con este muchacho pollo y su empleador, que parece que lo está abusando. Carlos, de verdad, ya seriamente, se tiene que poner ese disfraz de pollo, que no es ninguna gracia, porque esas cosas son pesadas, dan calor y le hacen sentir incómodo, me imagino, durante todo el día. Jairo lo ha contratado para que él, de alguna manera, pase los volantes y que le traiga personas al restaurante donde se vende pollo, obviamente, Jairo. ¿Cuántas horas trabaja Carlos? Yo lo tengo para que me trabaje desde las 8 hasta las 11 y media. Y de las 11 y media, o sea, 12, hay que trabajar hasta las 4 de la tarde. Es lo normal. Él dice que está trabajando hasta las 7 de la noche. 2.000 flyers para que me los distribuya. Y según me dice la hija mía, que no, que él no le entregan un solo flyer. Él se va y lo mete por ahí. En un solo carro le mete hasta 5 o 10 flyers. Vea, doctora, y no solamente le estaba diciendo a él, o sea, le tenía otro disfraz, porque también la especialidad del restaurante es el sancocho de gallina. Después de ese disfraz... Ay, espérate. ¿No quiere disfrazar de gallina? ¿De gallina? Yo tengo ya el disfraz de gallina, ya está hecho y todo. Entonces, en este medio... Jairo, tú has venido aquí con una cara seria. ¿De verdad decirme que hay un disfraz de gallina para que Carlos se ponga? Nah, en esta... Pues claro. Oye, en esta... Conmigo, conmigo... Mira, yo a usted, parce, lo puedo sacar adelante. Oiga, 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 oiga. Lo puedo sacar adelante, porque... Y me debe plata y me va a sacar. Lo que es la publicidad, lo que es el medio, vaina esa. Ay, Jairo, no me hagas reír. Claro, es un trabajo, es un trabajo como cualquier otro trabajo. Bueno, entonces, espérate. Y él va a aprender de eso. Escúchame. Va a aprender, va a aprender. Si es un trabajo, Jairo, a todo el mundo que trabaje se le paga. ¿Por qué no le has parado? Yo ya le expliqué las razones, porque llegaron... No, este viejo es lo que está el loco. ¿Cómo crees tú? El restaurante tiene deuda, y tengo una deuda que es Aldala, y mi hijo. Eso es problema tuyo. Y a mí me da pena que él me venga a traer a mí. Y son dos paisanos, por mil pesos, mil ocho pesos que le dejo. Tú no puedes pretender que él. A mí me da pena, así como no. A mí me da pena con él, perdone. Y hasta con usted, con lo que sea. Por mil pesos que me venga a traer aquí. Yo la cuenta del restaurante son más. Lo que pago en ahí. Jairo, ¿cómo crees tú que este muchacho va a continuar trabajando de gallina, de pollo, del pingüino, de lo que sea? Tú aparentemente piensas que Carlos se puede ganar la vida y que puede continuar haciendo esto para ayudarte a ti vistiéndose de pollo y de gallina. Yo no sé qué es lo que piense hacer Carlos, ni qué futuro tenga Carlos. Yo sí estoy segura que el futuro de él va a ser mucho más brillante que ponerlo. Tú le tienes que pagar a él los mil dólares que le debes. No me hables más. Le voy a dar 15 días para que se los pagues. Y ese es mi veredicto final. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Una vez más esta tarde. Dios mío, el pollo quiere volar. Ya fue. Recuerden que todos ustedes tienen derechos y yo aquí los haré valer. Hasta la próxima.